Este padre de buen humor volvió de sus vacaciones mucho mejor. ¿Será que recuperó su niño interior? Un poco sí, pero no. Es que sacó el pasaje re barato, en muchas cuotas sin interés. ¡Qué capo! Y cuando quiso cambiar el vuelo, no lo atendió un aparato. Lo hizo un experto que se llama Roberto. Mejor al mundo.